hola qué tal mi gente sean todos bienvenidos a una nueva noticia para el canal recordemos que el mismo día que Cosculluela soltó su tiraera para residente llamada René Renuncia el rapero Kendo se convirtió en un mago y apareció de la nada para aprovechar el boom que hay ahora mismo y tirarle a Cosculluela después de la salida de la canción de Cosculluela Kendo a través de una historia de instagram comenzó escribiendo mera wow no hay más nada por ahí para aplicarle yo también puñeta minutos más tarde el rapero Kendo nuevamente volvió a dar de qué hablar puesto a que en su nueva historia no amenazaba solamente a Cosculluela sino también a otros cinco cantantes esta vez Kendo escribió Cosculluela tengo un regalito para ti y cinco artistas más rápidamente la noticia también comenzó a correr por las diferentes páginas urbanas y Alcatón la publicó en sus redes sociales Cosculluela quien se encontraba muy activo en las redes sociales no dudo en responder la publicación de Alcatón escribiendo Kendo lo que puede dejar es los huesos pegados lo que también sorprendió fue que elio el mafia boy a través de varias historias de instagram salió en defensa de Cosculluela y le dijo a Kendo que si sigue metiendo lo iba a barrer elio también afirmó que él y Kendo se encuentran ahora mismo en el mismo nivel aquí te voy a dejar con el vídeo de elio y me gustaría saber qué piensas de todo lo que está sucediendo en el género a la funeral en la calle rompiendo a los aceros te encendió con mis vidas y rompiendo y el que se ponga bruto va estrellado y todo lo que dice el i es verdad todo lo que dice es verdad papi yo soy cabrón al día y yo le voy a Coscullo se los dije desde antes cabrón que si el brother apretado el chipete ese avión iba para el piso y para el piso fue y si trata de volar de nuevo va para el piso de nuevo yo le digo yo voy a Coscullo puñeta que carajo importa eso me convierte en un mamón cabrón y a ustedes en qué cabrón si estos son de los dos ustedes son peores y Kendo que no sabe el loco que está buscando sonido igual que todo el mundo la cultura tiradera problema lo que sea maleanteo rap la gente se cansó del pop que no dice pone bruto que sepa que en esta liga ahora mismo estoy yo en verdad que no me venga con el que ñeñe y le mete se la doy se la doy pero me lo como vivo te lo juro por Dios que me lo cojo cabrón si te quieres poner en el juego te quieres poner en el mapa de nuevo te entendemos el desespero te la damos cabrón pero mide te deja las mierdas por el story cabrón por mira tu plataforma y tu mierda tú no sacas ni música cabrón tú no estás en el género ahora mismo ya sabes no se te olvide suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos vídeos ya que estamos subiendo contenido todos los días